Eh, le-le-le-le-leile, eh, le-le-le-leileila ¿Qué te pasa mi lucero? ¿Qué ya no me alumbras más? Que te pasa mi lucero Que ya no me alumbras más Yo miraba al infinito Y siempre te veía al umbral Y ahora que yo te busco No te logro encontrar Yo miraba al infinito Y siempre te veía al umbral Y ahora que yo te busco No te logro encontrar Bonito el azul del cielo Igual que el inmenso mar Y las estrellas que alumbran A toda la humanidad Bonito el azul del cielo Igual que el inmenso mar Y las estrellas que alumbran A toda la humanidad Qué cosas tiene el destino No tiene comparación Él se me alojó en el alma Oh Dios mío, cómo hago yo Qué cosas tiene el destino Y no tiene comparación Él se me alojó en el alma Oh Dios mío, cómo hago yo Bonitos son los luceros Como lo que tengo yo Miren ellos son mis hijos Y son mi más grande amor Bonitos son los luceros Como lo que tengo yo Miren ellos son mis hijos Y son mi más grande amor Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele